Hágase una placa joven, no me dice el doctor, me hago una placa de tórax Acá luego luego me dice, lo que tú tienes es cáncer Homólogo, o sea, ni siquiera era el especialista Pero se ve que era tan evidente lo que había ahí, lo que estaba viendo Que quería, era salir a gritar y a llorar O sea, es esta sensación que tenemos todos Esto no me puede pasar a mí, ¿por qué a mí? Parte de sus 49 años, el queridísimo conductor argentino de televisión Fernando del Solar Quienes confirmaron la noticia Fue el matutino de TV Azteca a través de sus redes sociales Por el momento se desconocen las causas de su partida Pero se sabe que el argentino de 49 años Pasó por una de las enfermedades más fuertes que hay Y que afectó a sus pulmones Siempre él demostraba sonrisa a todo el público Pero en el 2012 fue diagnosticado con la infoma Pero después de lidiar bastante, logró salir adelante Pero debido a los procesos para curar esa enfermedad Pues su hígado se vio afectado Tenía metales pesados en su cuerpo Y no procesaba los nutrientes necesarios Ni hacía sus funciones Como mencioné, fueron los conductores del matutino de TV Azteca Quienes confirmaron la triste noticia Durante la emisión de esta mañana Y mientras hablaban sobre esta información Pues las lágrimas se hicieron presente Otros no lo podían creer y estaban muy sorprendidos Por supuesto que Fernando del Solar Se ganó el cariño y aprecio del público Gracias a su carisma y sentido del humor Por esa gran personalidad que tenía durante los más de 10 años Que condujo el matutino Pues se realizaron varias secciones Donde él era el protagonista Como el show de Fer Donde contaba chiste Y no es lo mismo pero es igual Parodias que realizaba junto a Mauricio Mancera La verdad que Fernando fue todo un personaje Siempre iniciaba los programas con un Arriba los corazones Pues esa frase quedará en la memoria De todos sus seres queridos y seguidores Sus amigos afirman que de verdad están muy tristes Y que si se imaginan Como debe estar la esposa de Fernando y sus hijos Que además el conductor era súper familiar Y aunque sabían que estaba enfermo Pues jamás imaginaron que él pudiera partir Hay que recordar que a Fernando en Venga la Alegría Pues conocería a Ingrid Coronado Se casaron Pero tan solo su matrimonio duró 3 años Con ella tuvo 2 hijos Paolo y Luciano Esta separación afectó la vida del conductor Pero hace unos años Se dio una nueva oportunidad en el amor Junto a Ana Ferro Con quien se casó el pasado mes de abril Después de 4 años de noviazgo El conductor utilizaba sus redes sociales Para pedir a sus seguidores Que cuidaran su salud Y que llevaran una vida libre de exceso Para mantenerse en forma y sin enfermedades Sería el 12 de junio Cuando dejó un último mensaje Y dio a conocer como estaban sus ánimos Y mencionó que se sentía muy triste Esa publicación la hizo Debido a que su papá partió físicamente Que increíble de verdad que Fernando se fue 18 días después de su papá En ese momento amigos le mostraron su apoyo Por ese momento tan difícil Esas mismas personas que le dieron apoyo También se despidieron de Fernando por su partido Esperamos que toda su familia pueda recibir fortalezas Pues perdieron a 2 personas en días seguidos Y sé que Fernando será el ejemplo para muchos Y muy recordado Si te gustó el video dale like Suscríbete al canal Esto fue el muro de la fama Nos vemos en un próximo video